hoy nos encontramos a enero febrero 16 de 2015 vamos a hacer una liberación aquí en de mis señores el secreto va a liberar a este hombre cuente hermano así de rapidez porque quiere liberación que pasa en tu vida que sufres ok yo quiero liberación de mi vida porque yo he sido víctima de maldad de maldad de brujería de hechicería inocentemente yo creía que una hechicería que una hechicería sacaba la otra hechicería pero no es así ya tengo tres años de estar sufriendo de muchos achaques de no dormir de depresión alta de diabetes todo dolor de cuerpo dolor de cabeza constantemente dolor de cuello dolor de cuello yo fui engañado por una persona que es mi compañero de trabajo y quien sabe y muchas personas más muchachas que he tenido me han hecho maldad gente que yo creo que eran mis amistades también me han hecho maldad no sé por qué porque esa no es mi forma pero necesito la liberación porque estaba pasando por muchos muchos malos momentos y inclusive ayer fui a del pastor porque ayer fui a del pastor le expliqué y me dijo que simplemente siguiera rezando yendo a la iglesia que eso era se me iba a ir así pero necesito una liberación porque yo sé que este militario eso es eso es lo que hace y eso es lo que necesito de hecho así es así es cada vez que salgo a trabajar por ejemplo cuando me acuerdo aquí se me explotan los oídos me salen me salen dolor de oído me sale dolor cabeza de noche me da miedo me da asunto me da temor pasar por 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 la altura me da temor pasar por la por los puentes por los puentes grandes de aquí de nueva york y miedo me da miedo pánico eh mucho dolor de cabeza se me monta en el cuello aquí algo bien fuerte y me domina eh es bien fuerte lo que estaba pasando estos últimos tres años muy fuerte y te ha afectado toda tu te ha afectado tu tu vida no mi vida completa porque yo sufro de diabetes no me he podido no me la diabetes está descontrolada no he podido tomar la medicina como estaba supuesto hacer eh todo todo mi vida sea sea de tres años económicamente sea me ha ido eh una cantidad de no porque teníamos un negocio muy muy lucrativo pero lamentablemente yo dejé el negocio la cabeza no me deja trabajar tranquilo eh lo que me no me deja trabajar y cuando iba al negocio me estaba mucho pánico y mucho miedo y tenía que salir corriendo no 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 he vuelto mal negocio voy y para ver y me salgo de ahí todo se ha se ha ido a arruina se ha ido a ha perdido todo casi mente bueno eh pero lo que no saben eh este hombre me contacto hace unos meses atrás ¿no? si y le comenté que no estaba preparado para hacerse liberación porque no tiene una relación no tiene una relación con Jesucristo y gracias a este hombre pues eh obedeció y entonces ya se congrediga se empezó a congredar una iglesia cristiana para que conozca a través de de la palabra de Dios a través de la congregación que conozca conozca a Cristo que es la clave porque el que libera es Jesucristo pero si no lo conocemos a él a veces creemos que lo conocemos a él porque hemos sido criados casi todos venimos de la iglesia tradicional nuestros padres pues o sea nacimos religiosos sin ser religiosos o sea nacimos absolutamente ignorancia pero es necesario conocer a Cristo eso es bueno si después que conocí a Cristo me siento muy diferente mi vida ha cambiado mi familia está más tranquila mi casa está más tranquila ya eh pero si ya muy 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 bueno me siento mucho mucho mejor después que conocí a Cristo y le entregué mi vida a Jesucristo y mi alma amén eso es lo que él quería lo que pertenece que él quería pues hermano ya veo buena que tú eres una persona que le pertenece a Jesús de Nazaret que está recomendando tus pecados ha perdonado y ha cambiado entonces califica ser un donante libre y eso es lo que vamos a hacer ahora para la gloria de Cristo amén vamos ahora un poco para que el Señor tome control por lo que Padre seguimos en tu presencia Señor sabemos que tú eres amor Señor y tú deseas Dios mío que todos te conozcamos para que todos estemos salvos y tengo una relación contigo perfecta Señor a través de tu hijo Jesucristo Jesucristo gracias por la obra completa que existe en la cruz del Calvario Señor solo por tu sangre derramada la cruz del Calvario Señor podemos hacer esto Señor tenemos salvación liberación todo Señor sanidad a todos porque tú eres una obra completa en la cruz del Calvario Señor te damos la honra y gloria de toda tuya siempre a ti Jesucristo Espíritu Santo de Dios gracias por tu compañía siempre con nosotros acá sabemos que tú eres la persona clave acá eres el consolador eres la guía para poder hacer las cosas estas gracias por tu compañía hacer que tomar control siempre acá en tu lugar como siempre lo tomas Señor para que tú seas yo voy a la cruz para que tú hagas tú la obra a través de mi Señor te bendecimos Jesucristo cumplimos con tu sangre mi rey nos colocamos la armadura de Dios por la mano completa Señor nos ajustamos Dios mío para que este hombre sea libre Señor de hecho ya tomé el libro en tu nombre Jesucristo gracias Jesucristo mi rey Dios mío amén aunque hermano entonces no sé ya tuviste video de liberación mío ha visto muchas cosas comenzamos cierro los ojos por favor entiendo demonios le hablo todo el nombre de Jesucristo entiendo entiendo que la mayoría de ustedes fueron enviados a este hombre entiendo que fueron enviados a este hombre el trabajo de ustedes es robar matar destruir ese es el trabajo de ustedes pero ustedes no estuvieran en este hombre este hombre no ustedes no fueron enviados entiendo que enviaron mucha brujería en este hombre muchos factos muchas cosas malos pecados que este hombre cometió no conoce a Jesucristo y sabemos que el Señor es santo y sabemos que el Señor es santo 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 es el Señor el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo que apareció ahí ¿tú eres brujería? ¿tú eres brujería? ¿tú eres brujería? mi hijo ahora no hables mi hijo ahora no hables ¿no? ¿no? no entendí ¿quién eres tú? el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo respondas ¿quién está ahí? ¿miedo? miedo de hecho tú estás en el miedo ok tablo tienes miedo el nombre de Jesucristo el nombre de Jesucristo miedo sale de esa oscuridad sale de ese hueco te potras de rodillas al trono de Jehová Dios miedo lo has conseguido mi hijo aparto tú eres muchas cosas el trabajo muchas cosas ¿no? sea el trabajo tuyo sea el trabajo tuyo miedo tú sabes que tomen el pertenencia a Jesucristo y luego a todos los demonios que les hablo en nombre de Jesucristo ustedes saben que tomen el pertenencia a Jesucristo eso hace la gran diferencia eso hace la gran diferencia hace la gran diferencia el trabajo de ustedes en este hombre se acabó se acabó se acabó el trabajo de ustedes en este hombre se acabó de todos ustedes de todos ustedes recojan todo este hombre no dejen nada en él nada y se marchan de él para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera fuera todos en el nombre de Jesucristo salen todos los demonios que entraron por maldiciones generacionales todos esto hombre no es culpable de los pecados que cometieron los antepasados ya no es culpable aunque en el que brujería pertenebasado en ello lo que sea esto hombre ya no es culpable esa maldición ya fue clavada en la cruz ustedes lo saben bien porque Jesús se hizo maldición en la cruz de Calvario para dar toda la maldición de este hombre y de la humanidad así que todo el mundo de maldición se va a vender para siempre en el nombre de su hermano todos todos ok esta claro esta claro todos van de él de él y de su familia y del negocio me tengo ubicado ustedes en el nombre de Jesucristo desucupenlo fuera de ahí fuera ya también se van todos los demonios que cometieron por los pecados que el hombre cometió esos pecados ya Jesús los quitó esto me ha sido perdonado desucupenlo fuera de todos de modo de pactos de modo de pactos todo pacto que el hombre haya hecho o lo hayan hecho a él o los antepasados todos esos pactos también en el nombre de Jesús quedaron anulados porque hay un pacto supremo que es todopoderoso y es de bendición que es de liberación que es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario por lo tanto todos los pactos que hayan hecho contra este hombre tienen que irse de ahí está claro todos en el nombre de Jesús salen todos de este hombre no se queda ningún demonio de este hombre que ni queda enviado sin brujería ni nada quedan todos anulados todo eso ocupelo en el nombre de Jesucristo cancelo también en el nombre de Jesús todas las brujerías todas las brujerías todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que todavía hayan enviado brujería o hayan hecho este hombre o este hombre para ir por brujería donde brujos se metieron maldiciones de brujería todas en el nombre de Jesús las anuló destruyo hago pedazos en el nombre de Jesús todos los trabajos de brujería todos los muñecos todas las fotos todas las comidas bebidas triángulos que hayan hecho le saco todas las agujas todos los alfileres toda la tierra cementerio todos los lazos cadenas amarres candados todo todo lo cancelo en el nombre de Jesucristo que ha cancelado todo de bueno brujerías sacan todo este hombre en el nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de este hombre y también del negocio en el nombre de Jesús no se cae ningún demonio en este hombre nada nada se cae en este hombre esto fue redimido por la sangre de Jesucristo todo de Jesucristo todo eso como lo en el nombre de Jesús desocúpenlo incluido muerte por este hombre fuera de ahí fracaso fracaso destrucción amarres fuera de él muerte fuera de él cansancio agotamiento debilidad locura fuera de él en el nombre de Jesús fuera de él ruina fuera de él escasez suelten también la mente de este hombre en el nombre de Jesucristo suelten las emociones de este hombre suelten los pensamientos de este hombre en el nombre de Jesús sueltenla 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 en el nombre de Jesús suelten los pensamientos de este hombre demonio mente atada te va de ahí el nombre de Jesús sueltenla sueltenla en el nombre de Jesús sueltenla la sangre de Jesús lo redimió este hombre suéltalo suelten la mente de este hombre sacan de ahí los desarraigo en el nombre de Jesús de esa mente de su cabeza de su pensamiento los desarraigo en el nombre de Jesucristo ahí los desarraigo, los desbloqueo en el nombre de Jesús los desatos de su mente atada en el nombre de Jesucristo los desatos de ahí en el nombre de Jesús los desatos de su mente en el nombre de Jesús de sus pensamientos de su cerebro de sus oídos de su vista de sus ojos los desatos y los arranco y los desarraigo y los envíen para adentro lo mismo todo está en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí en el nombre de Jesús fuera de este hombre este hombre es libre ahora en el nombre de ese hombre es libre es libre todo y bueno de sacrificios que hay en este ambiente dedicado por sacrificio a animales parto sacrificio a animales o humanos que ha destruido en el nombre de Jesús el nombre queda libre ahora el nombre de Jesús queda libre ahora libre ahora es libre es libre es libre es libre es libre el nombre de Jesús es libre ahora suerte también el nombre de Jesús en su corazón infarto afuera de ahí taquicardia afuera de ahí taquicardia afuera de ahí suelta en su corazón suelta en el pecho de tomarte un nombre de Jesús suelta en su mano su estómago su estómago sus partes íntimas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se van de ahí para siempre ahora suelta en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el nombre de Jesús se va a tener en su actitud de justicia ahora suelo hermano ¿Cómo te encuentras, Manuel? Ahí, un poquito aturdido ¿Cómo? Un poco aturdido ¿Cuál fue tu experiencia ahora? Sentí como que iban saliendo De hecho, muchos se fueron Sentí que se fueron, sí ¿Tú eres de Jesucristo? Eso marca la diferencia ¿Cómo te sientes ahora? Más descargado Se está soltando la mente Se está soltando la cabeza Sí Te la tienen atada Sí Por mucho tiempo Vamos a un receso Un receso de un cuarto de hora Un receso de un cuarto de hora Más liviano Ya me siento más liviano Amén Amén, mi Señor Jesús Gracias al Señor Gracias al Señor Así como estás Tú Hay mucha gente, hermano Sí Mucha gente Por eso es que el interés Parte de Dios De que De que muchos ganan esto ya Sí Muchos ganan esto Mucha gente Mucha mucha cosa Bien Estabas orando, ¿no? Oraste todo Sí 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 Bien Sigamos Cierra los ojos, por favor Toma aire de dos o tres veces Relaja un poco Aperfo Un poco de aire Relaja un poquito Aperto Santo Dios A tu labor Aperto santo A tu labor Señor ¿Queda todavía Todavía por ahí El demonio escondido En este hombre ahí? Si estás ahí De cuando en el nombre de Jesús Que salgas ahí Sale esa oscuridad De cuando en el nombre de Jesús Sale esa oscuridad Te pones de rodillas Entre tránsito Va Dios ¿O qué demonios? Ya sabemos que Ustedes saben bien Que el hombre Pertenece a Jesucristo El hombre se reconcilió Con el Señor Que era A última instancia Lo que Dios quería O quiere Que todo el mundo Supota Antes de Jesucristo Que es el camino La verdad La vida Esto es el culpable De los pecados Que cometió Culpable De las maldiciones De los antepasados Y esa es la razón En que estaba Usted estaba En este hombre La razón Si esto Menos bueno Pecado Los antepasados No bueno Pecado O alguno de ustedes Fuera enviado por brujerías Pasto Brujerías Pasto demoníacos Usted no estuviera En este hombre No estuviera En el Es la razón Por la cual Usted está En este hombre Usted sabe Entonces Que el Señor Es santo El Señor Es santo 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 Y el aborrece El pecado El aborrece El pecado Y es cuando Ustedes entran A ejecutar Esa maldición Ese pecado Y la paga El pecado De muerte El sufrimiento Hay que pagar La diferencia Con este hombre Es que este hombre Le pertenece A Jesucristo Ahora Y Jesús Se expuso En lugar De este hombre Este hombre Era culpable Los pecados Que cometió Claro Que era culpable Necesitaba sufrir Tiene que sufrir Claro Tiene que sufrir Porque la paga El pecado De muerte El sufrimiento Pero para eso Jesús Llevó En su cuerpo Llevó todo Jesús Fue golpeado Fue humillado Le escupieron En el rostro Le pegaron Lo azotaron Lo traspasaron Su sangre La derramó Y murió Murió En la cruz Por supuesto En la gracia Resultó Entre los muertos Y está sentado A diente de los padres Está vivo El rey de reyes Señor Señor El Todopoderoso Pero el pagó El pagó Todo el castigo Los Jesús Le iban a ocurrir El calvario Así que el trabajo De ustedes En todo el se acabó Se acabó Se acabó ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Le hablo El número de Jesús A los demonios Que están ahí Incluso demonios Alto rango Que están ahí ¿Entienden eso? Jesús Pagó la libertad A este hombre Así que recojan Todo este hombre Y se marchan De ahí para siempre En el nombre de Jesús Todo eso ocúpelo Fuera va Fuera Todo el mundo Que están atados En la mente Los desatos En el nombre De Jesucristo Y los sacos De su mente De sus pensamientos De sus emociones Salen de ahí Desato En el nombre De Jesucristo La mente De este hombre Sus pensamientos Su cabeza Su cuerpo Su estómago Su corazón Sale todo De esa parte En el nombre De su corazón Fuera de ahí El hombre libre Esa brujería Que le hicieron De vudú Lo que sea Conjuro Que hicieron Todos Todos Quedan destruidos Cancelados En el nombre De Jesús Sacan de ahí Sacan de ahí Todos Los desarraigos Los desatos En el nombre De Jesús Y los vio Todos Juntos Como un imán O pego Todo el nombre De Jesús Los vio Para adentro Abismo Todo el nombre De Jesús Fuera ahí Fuera ahí No se cae Y no solo Ahí Todo eso Cope no Todo eso Cope no En el nombre De Jesús Todo eso Cope no La sangre De Jesús Fue suficiente La sangre De Jesús Suficiente Es el sello Libertad Es el sello Libertad La sangre De Jesús Lo saben bien Los arrancos De ahí Fuera de ahí En el nombre De Jesús Toda la brujería Que hicieron ahí Todos los conjuros Que hicieron ahí Esa persona Satanista Lo que hicieron ahí Todos Trabajo y chistería Que hicieron Para destruir El negocio Para destruir Sus empresas Para que este hombre Se le haya mal En todo Todas esas Oraciones Que hicieron ahí Todas 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 En el nombre De Jesús Las canceló Que van a cancelar Todo Demonios El trabajo De este hombre Se acabó Fuera 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 Nombre de Jesús Fuera de ahí Su entendimiento Fuera de ahí Pesadez Te va a dar Pesadez Fuera de ahí Nombre de Jesús Fracaso Fuera Dificultad Fuera Taranquera Amarres Fuera de ahí Nombre de Jesús Tristeza Desánimo Soledad Fuera de nervio Miedo Pánico Fuera de este hombre En el nombre de Jesucristo Crufería y chicería Fuera en el nombre De Jesucristo Este hombre es libre y sano En el nombre de Jesús Este hombre es libre y sano Locura también se va de locura Desobediencia Fuera de ahí En el nombre de Jesús Se van todos de ahí Exorfenia Fuera de ahí Pánico Fuera de ahí Enfermedad Fuera de ahí Fuera Este va a ser perdonado ya Esos pecados Fueron sus quitados Esos pactos Que se van a encontrar Este hombre Que se van a encontrar Fueron quitados ya Pactos también Que se van a encontrar Este hombre Los brujos También fueron quitados ya Ruina espiritual También te va a ir Ruina económica Fuera de ahí Escasez Fuera de este hombre En el nombre de Jesús Todos Todos Suelten las emociones Este hombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todos de ahí Fuera Fuera Todo de ahí En el nombre de Jesús Nada se queda en este hombre Nada se queda en este hombre Nada se queda en este hombre Me queda libre ahora La sangre de Jesús Fue suficiente Fuera de para siempre En el nombre de Jesús De modo de confusión Fuera de ahí De modo de mente Ataba Fuera de ahí De modo de aislamiento Fuera de ahí De modo de legalismo Fuera de ahí Fuera de este hombre De modo de odio Amargura Inferioridad Inseguridad Desamor Rechazo Rechazo Todavía te va a ir En el nombre de Jesús Fuera Sale todo demonio En el nombre de Jesús Que te ha ubicado En la conciencia En la intuición En la adoración En la conciencia En la subconciencia En la voluntad En la mente En las emociones Salen todo De este hombre Inmediatamente En el nombre de Jesús Y los arranco En mi palabra Dentro del abismo No tiene ningún Derecho legal No tiene ningún Permiso legal No tiene ninguna Autoridad sobre este Hijo de Dios Ni uno solo Ni uno solo Jesucristo pagó Un precio Por el alto precio Y pagó sus pecados Maldición Fueron quitados Los pactos Fueron quitados Todo fue quitado Por eso En el nombre de Jesús Los arranco Todos ustedes No tienen ningún Derecho legal No tienen ningún Derecho legal Nada Esto me es libre En el nombre de Jesús Él es libre Hermano En el nombre de Jesús Eres libre Amén Señor Jesús Amén Amén De gracia Jesucristo De liberarme De gracia Jesucristo De gracia Jesucristo No la vida Todo se acabó Hermano Ok Amén 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 Señor Señor Jesús Despeja La mente Despejada Si Si Además es como esa presioncita Ahí que me siento ¿Dónde? Aquí en la sien Si Ok Dile que se vaya En el nombre de Dios Tiene que irte De mi En el nombre de Jesús De Jesús En el nombre de Jesús Te va Cierra los ojos Tienes que practicarlo A la liberación Ok Cierra los ojos Ok Demono Suéltala Hacia en este hombre Suéltala No te vas a quedar ahí No tienes ningún derecho legal Tú sabes que no tienes derecho legal Estás derrotado No tienes nada que hacer ahí Los pecados fueron quitados De este hombre Ustedes Aunque te quieras quedar ahí No te puedes quedar ahí Tú sabes que no te puedes quedar ahí Porque todos estamos 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 Bajo la palabra de Dios Lo que diga la palabra de Dios Eso y punto Tienes que suco palo No tienes ninguna opción No tienes ninguna opción Eso que palo El nombre de Jesús Desocupa su sien En su mente Fuera de ahí Fuera Fuera No te puedes quedar ahí Fuera Te desocupo Te arranco Te desarego En el nombre de Jesús Yo fuera Tu para vida Este hombre Listo hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se te quitó? Sí Sí Échalos Que yo voy a decir Ok Tienes que practicar Ahora es Mantener la liberación Ok Santidad es una Santidad es una Santidad es una La otra es Aprende a guerrear En la página de internet Tengo Esas oraciones Para que guerrees Ok 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 Tienen que mantenerlo Incluso en el libro Que voy a sacar Ahí están todas las oraciones Para que la gente guerree Diariamente Destruya Brujería De la casa De todo ese cuento Tengo unas oraciones Ahí voy a sacar En el segundo libro Que es limpieza Desde la cabeza Hasta los pies Hermano Total Parte por parte Te va sacando Todo 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 Algunas palabras Algunas palabras Hay Al mundo entero Mi hermano Entonces Esa cosa del estómago Eso se deba A todo Todo Bueno Acabo de recibir Una liberación Vi como se iban Esos demonios La toma Que me dieron Recuerda Que me dieron Fue a tomar Una comida Que fue una comida Que me dieron La brujería Esa Ahora miramos Bien Tú dices Que tú veías Que lo dimos También Tú cansabas De verlo De menos Esteban La casa De verlo Están viendo Si Las cosas Negras Si se van O sea Ok Es bueno Que la gente Para que la gente Vea Yo sé Que es Suceso Pero la gente Público Que ve los videos Muchos no saben La idea Que aprenden Que se quiten La venda Y que vean Que esto es verdad Tú que veías Cuando tú estás Que veías Cuando salían Las cosas negras Saliendo Y explotándose Los oídos Los oídos Saliendo Y explotándose Y saliendo Estonaban los oídos Y muchas cosas negras Yéndose Wow Ok Déjame Yo te hice todo Ya Déjame Dejame Dejame Pero Estás seguro Cierra los ojos Para ahí Cierra los ojos Porque El estómago Fue con la comida ¿Con qué? ¿Con qué? Con una toma Con una toma Y una comida Ok Tranquilo Cierra los ojos Si tú ha quedado Un demonio de brujería En este hombre O cualquier Breguería O cualquier demonio Ubicado en este Pecado Lo que sea Demonio Usted no tiene Ningún derecho Legal sobre este hombre En el nombre De Jesucristo Cancelo Anulo Destruyo Todos los conjuros Todos los rezos Que le hicieron Este hombre Con esa comida O bebida Que le dieron Tomar A comer Todos los cancelos En el nombre De Jesús Todo que ha cancelado El nombre De Jesucristo Es más Ahora bendigo Esa comida En el nombre De Jesús Queda Totalmente anulada Demonio de brujería Que fueron enviados Por este hombre Se acabó Recojan todo Este hombre Recojan todo Empaten todo Y se marchan Para siempre En el nombre De Jesús Fuera este hombre Me equilibra ahora Fuera brujería Fuera demonio de este hombre Fuera ahí Para siempre En el nombre De Jesús Es que es libre Y sano Fuera este hombre Este es el hijo De Dios ya Ha sido redimido Por la sangre De Jesucristo Me calibra ahora Desucrpen el nombre De Jesús Su estómago Desucrpenlo Lo desarraigo En el nombre De Jesús Su estómago Mando la espada Que la palabra De Dios Y lo saco Todos ustedes Lo envío Para dentro Todos en el nombre De Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Todos fuera de ahí Incluso partes íntimas Fuera de ahí En el nombre De Jesús Fuera este hombre Todas novias Novia o lo que sea De este hombre Todas quedan anuladas En el nombre De Jesús Es que es libre Ahora Fuera de este hombre Para siempre Los arrancos De ahí Fuera Es que es libre Y sano Nada de miedo Nada de este Contra Es que es miedo Novia o lo que sea De este hombre Tome el libre Ahora En el nombre De Jesús Libre En el nombre De Jesús Sale todo lo inmunos De la cabeza De este hombre Sale todo lo inmunos De sus oídos De su mente De sus pensamientos De sus ojos De su nariz De su boca De su lengua De su garganta De su espalda De su corazón De el cuello De los hombros De el pecho De lo estómago De sus partes íntimas De sus pies De sus piernas De sus brazos Salen todos De su cumplan En el nombre De Jesús De este hombre Les quito Todos los amares Que le colocaron A ese muñeco Foto Todos los amares Se los quito En el nombre De Jesús Les quito Todos los amares De las manos De las piernas De los ojos Del cuerpo Todas en el nombre De Jesús Todas se las quito A los pedazos En el nombre De Jesús Les saco también Todas las agujas En el nombre De Jesús De la cabeza Del corazón De las manos Del pecho De las piernas De todo lugar Les saco Todas las agujas En el nombre De Jesús Cristo Todo Queda destruido Cancelado En el nombre De este hombre Incluido con comida O con Con pelo Con uña Con lo que sea Que hay en puente De hombre de brujería Con ropa Con el nombre De él El apellido Con todo Todo lo cancelo En el nombre De Jesús Me queda libre Y sano Libre y sano No se que a ningún Demonio de este hombre De brujería Nada de esa cosa Nada Ni de pecado Nada De este hombre Que ha sido libre Ha sido recibido Por la sangre De Jesús Fuera totalmente Fuera totalmente Fuera Resteza También sabe este hombre El nombre de Jesús Eres libre hermano El nombre de Jesús Eres libre Amén Amén Señor Jesús Tuviste otra experiencia Ahora Si Si Que vites No sentí que Se me Se me Se me Soltaba El cerebro Así es Cierra los ojos Todos los demonios Del cerebro Que están ubicados Van ubicados En la parte Mental Cerebro Todos De ahí Salen de ahí Todos son arrancados Desarregados En el nombre De Jesús Este hombre Todos son arrancados Desarregados En el nombre De Jesús Este hombre Apágalo 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 Por favor Yo lo apague Ya lo apague Yo lo apague Todos Salen de este hombre Suelten totalmente El cerebro De este hombre Todos son arrancados De raíz De este hombre En el nombre De Jesús Todo demonio De pánico En espacio Pequeño Este hombre O cualquier parte Del negocio Salen de este hombre Para siempre En el nombre De Jesús Fuera de ahí Muerte También te va a ver Muerte En el nombre De Jesús Muerte Fuera de ahí Suicidio Fuera de ahí Dolor de cabeza Fuera de ahí Para siempre Para siempre Diabetes También contigo Diabetes Te va a dar En el nombre De Jesús Diabetes Era un demonio Muy conocido Porque te va a dar Diabetes El trabajo Tuyo En el nombre Se acabó Te va a dar Junto con Colesterol Enseguida Fue este hombre Para siempre Este hombre Queda libre Y sano No se queda Nada En este hombre Ni de locura Nada 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 Este hombre Es libre En el nombre De Jesús Libre Es libre Gracias Jesús Por liberarte Hombre Señor Mi Rey Amén Señor Usa este hombre Señor Para que tú Para tu reino Señor Para tu reino Jesús Gracias Señor Gracias 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 Todo se acabó Hermano Ok Todo se acabó Ok Ok Todo se acabó Ya Ok Puedes ir al negocio Puedes lo que sea Tú estás bajo bendición No hay problema De nada Ok hermano Ok Oye ¿Cuánto sale Su libro? Hermano Estamos en ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? Ajá ¿Cuándo sale? Estoy andando duro Hermano Quieres sacar Este mes Es posible Este mes O al principio De otro mes Sale el libro Hermano Estoy trabajando duro Duro en el libro Duro Si Ya casi Es un himno Cuando se acabó